Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy continuando con la historia de Genshin Impact Pues recordemos que la última vez recogimos junto a Song Lee Hade Notilucoso, el cual vamos ahora a depositar Así que yo ya estoy acá en Liyu y voy pues a hacer esa tarea, ¿por dónde voy? Por acá A depositar el Hade a ver qué más nos solicita Song Lee que debemos hacer pues para las exequias de Red's Lapis Entonces, ¿por qué me indica esto que es aquí? ¿What? ¿Por qué me indica que es como arriba pero me muestra un camino diferente? Ah, a ver, ¿no hay una forma de llegar más rápido? ¿Qué tal si yo intento subir esto? A ver, creo que sí pude llegar, sí, 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 efectivamente Vamos entonces a dejar el Hade Notilucoso aquí Listo, ahí lo dejamos Podemos dejar el Hade aquí, le ordené a un joyero que lo convierta en los utensilios que necesitaremos Ah, por cierto, todavía tengo que ir a ver a Novai, en cuanto a la remuneración del joyero, le pagaremos cuando llegue Crucemos los dedos para que Novai no lo reembolse Supongo que no podemos hacer nada más, por otro lado, ¿es aquí donde haremos el rito del ascenso? Sí, ya alquilé este lugar y he comenzado a hacer los preparativos para el rito El rito de ascenso también tuvo lugar aquí Así es, las siete estrellas de Liyu han aceptado usar la misma ubicación Pero aquí ocurrió algo muy grave y dos sospechosas como nosotras no deberíamos estar en la escena del crimen La geoarmada podría atraparnos Aunque, dicho esto, desde que volvimos al desfiladero Jueyun, ninguno de estos molestos soldados de la geoarmada nos ha perseguido Me pregunto por qué será Además, el cuerpo divino de Red Slapis, tradicionalmente, lo llamamos Etsubia O sea, el cuerpo que quedó de él, ¿se le llama Etsubia? Ah, con que así se llamaba Parece saberlo todo, señor Songli Entonces, ¿las siete estrellas ocultaron la Etsubia? Ni siquiera hemos descubierto al asesino Debemos suponer que ya tienen a alguien en mente, o tal vez ya lo saben Seguramente de haber encontrado toda la evidencia disponible aquí Hay algo que no cuadra, todos parecen estar muy relajados Vamos a darle... Todos parecen estar muy relajados Esos asuntos le concernen a la terraza Juegin Intentar ayudar probablemente aumentaría sus problemas Antes de que se lleve a cabo el rito, la Etsubia se mantendrá temporalmente en la casa dorada ¿La casa dorada? La única casa de moneda en Liyu, y también la única de todo Teiban Todo el mora que circula a lo largo y ancho del continente es acuñada allí ¡Wow! No, Paimon no estaba pensando en nada malo Paimon cree que es un lugar digno para morats ¿Pero por qué sabes eso, señor Songli? Dado que el rito del ascenso cuenta con la aprobación de las siete estrellas, es un evento casi oficial Como tal, me han dejado intervenir en algunos asuntos Las siete estrellas proporcionan la ubicación y no hay los fondos Siento que están ocultando algo, vamos a darle al primero Cada uno tiene sus motivos, pero esta es la capital del comercio Ser utilizado de vez en cuando no tiene nada de malo En Liyu, donde reina el patrón de los contratos, pueden romperse cualquier cosa, menos un acuerdo Por mi parte, no tengo ningún problema para actuar con libertad fuera del contrato Bien, deberíamos ir y preparar los perfumes utilizados en el rito ¿Perfumes? ¿Dónde los conseguiremos? ¿Se pueden comprar? No, los perfumes utilizados para honrar a los dioses deben extraerse La calidad de las flores de seda que requerimos también es especial Los pétalos de la flor de seda tienen materiales fibrosos de buena calidad Y a menudo se usan en la fabricación de brocados Sin embargo, su aroma es muy elegante y es especialmente adecuado para eventos solemnes Como el de hacer ofrendas a los dioses y a los adeptos Hora de otro sermón de Songli sobre la alta sociedad No hablaremos de los detalles en este momento Síganme, iremos al mercado a comprar nuestros ingredientes A ver, realmente no pensé que un proceso de... ¿De qué? De enterrar a un dios fuera tan complicado A ver, ¿dónde debemos ir? Eso es por acá, en la zona del... Por acá, por acá, ¿dónde es? Por aquí, creo que ya llegamos ¿Es por acá? Aquí en la seda parece ¿Es aquí? ¿En qué puedo ayudar? ¿Me necesitas para algo? No, este no es ¿Dónde es? ¿Dónde es? Me señala que es aquí, ¿no? ¿O será abajo? Ah, es que abajo hay otro lugar Se me olvidaba Uy, esperen, acá hay un libro Rex Incognito 2 Voy a leerme esos libros porque sé que esos hablan un poco de la historia de... Y acá hay otro libro, miren Sueños rotos, corazón de piedra Eh, interesante, mira qué cantidad de libros y yo no me había fijado ¡Volay! Hola jefe, ¿venden flores de seda aquí? ¿Flores de seda? Por supuesto ¿De qué tipo buscas? Eh, el mejor tipo ¿Cuántos tipos hay? Compradores ignorantes Siempre vienen aquí con sus preguntas tontas Doncella de la Casa Dorada Tejedora de los Valles y Anhelo del Destino Una de cada tipo si no es molestia Por los siete Este caballero es todo un conocedor Ustedes no deben ser sus sirvientas Absténgase de comentar y dejen que el maestro hable Esto es lo que tengo por llamar a Paimon comida de emergencia Espera, ¿ni siquiera me reconoces? Bueno, supongo que me lo tengo merecido Por favor, tómate tu tiempo, avísame si tienes alguna pregunta Las flores de seda exhiben diferentes propiedades en función de cómo difieren sus condiciones ambientales de su hábitat ancestral Sin embargo, estos dos son especímenes finos, excelentemente conservados Solo miren el abundante follaje de estos Y esos estambres glamurosos como una doncella en una casa dorada Esta cepa de hoja perenne crece principalmente en condiciones hidrológicas complejas Por el contrario, esta varía prospera en cualquier lugar oscuro y húmedo en grandes grupos Morfológicamente se distinguen por sus pétalos profusos y estambres densamente abontonados Aunque su potente aroma la delata con facilidad Es un ejemplar espléndido Bueno, el Songli sabe mucho de flores, ¿no? Por último, esta varía es bastante solitaria A diferencia de sus hermanas etuborantes, las flores y el follaje son mínimos Y cuando está en temporada Tiene un aroma sutil pero duradero Fue descubierta en la antigüedad cuando los primeros humanos escalaron las montañas en busca de los adeptos Las flores desean desaparecer la naturaleza hoy en día La mayoría de los cambios geográficos en la historia de Liyu La mayoría ahora son cultivadas por horticultores Wow, es un verdadero conocedor Ni siquiera yo sabía muchas de esas cosas Solo poseo algunos conocimientos triviales Mi amiga viajera es a quien debe prestar atención Está en camino de recorrer cada rincón de este mundo Suena más impresionante de lo que realmente es Señor Songli, es usted demasiado modesto Entonces, ¿qué flor desea? ¿Querían? Nos llevaremos todas ¿De nuevo? ¿Cómo explicarlo? Al comprar entradas para la ópera Es natural decidir en función de qué cantante tiene la voz más melodiosa La misma lógica se aplica al comprar un pájaro como mascota Pero en el caso de la flor desea es distinto Quizás no lo sepan Pero la tradición dice que debemos extraer el perfume de diferentes cepas de flor Cuando hacemos una ofrenda a una estatua de los siete Retzlapis hará su propia elección entre los aromas Al igual que otras tradiciones tediosas y complicadas Esta se ha ido simplificando con el tiempo Pero este es el último rito de ascenso que tiene lugar para uno de los siete en 3.700 años Como tal, creo que deberíamos honrar la traición hasta el último detalle para esta ocasión Ahora que está resuelta su duda, una pregunta ¿Tienen dinero en efectivo? ¿Otra vez? ¿Olvidó traer dinero otra vez? Señor Songli, ve un patrón de comportamiento Esta es la que voy a dar Perdón la interrupción, escuché decir que estas flores eran una ofrenda para el rey Gio Sí, por así decirlo Por los siete, ¿por qué no lo dijeron antes si escucharas terribles noticias sobre lo que sucedió en el rito del descenso de este año? Sería de mala suerte decirlo en voz alta, pero he estado preocupado por nuestro querido Señor desde entonces Preocupado de que todo lo que he escuchado sea cierto Como estas flores se usarán para glorificar a nuestro Señor, se las doy gratis No olviden transmitir mi pésame ¿Lo dice en serio? Por supuesto, sería un don nadie si no fuera por Red's Lapis Si él no hubiera escrito estos poemas en alabanza de mis productos, solo valdrían una fracción de lo que valen Aquí hay muchas tradiciones que giran en torno a la leidad del ygio, haciendo cameos en apoyo a las empresas locales Gracias jefe, creo que hablo por todos nosotros cuando digo que su generosidad ha salvado nuestro pellejo Nuestro pellejo fue usted quien olvidó traer dinero Por favor, es lo menos que puedo hacer Listo Entonces, ¿ahora qué, por favor? Ya tenemos las flores, ¿ahora cómo hacemos el perfume? La idea sería con la ayuda de un experto, pero yo no conozco a nadie con experiencia en ese campo Problemas de gente rica Necesitaría que fueran a la ciudad a preguntar, prueben con gente común, sobre todo con mujeres Es decir, que vamos en busca de mujeres que vuelan muy bien, a Paimon le gusta ese trabajo Yo les esperaré en la estatua de los siete, cuando tengan el perfume, reúnanse conmigo Bueno ¿Habrá algún buen candidato para que trabaje en el gremio de aventureros? A ver Si le preguntamos a Lan, recuerdo que dijo que era la jefa de división de Liyu Pues vamos a buscar a la tal Lan El problema es que no sé quién carajos es Lan Pero vamos por ella Listo, ya estamos acá donde Lan, que incluso está cerca al gremio de aventureros, ¿no? Vemos qué nos dice Lan, necesitamos pedirte un favor Deje de aceptar comisiones hace mucho tiempo Lo siento tanto, tendrán que preguntarle a otro aventurero No, no ese tipo de favor, es algo pequeño ¿Sabes cómo hacer perfume? Wow, lo preguntas en serio Me veo como el tipo de chica que usa perfume Creo que está subestimando el tipo de persona que soy Paimon cree que hueles increíble, así que vamos Lan, ¿cuál es tu secreto si no es perfume? Ahora que lo mencionas, sí, noto un olor ¿Qué es ese aroma? Ah, debe ser las flores Shin, 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 Shin que recogí en el camino de regreso, olvidé que todavía las tenía conmigo Así que le han tenido una habilidad por las flores silvestres, que no eran solo para uso medicinal De todos modos, esta es una conversación absurda Si quieren saber sobre perfumes, deberían hablar con Chiming La adivina, ¿cierto? Paimon recuerda que huele muy bien Gracias Lan, nos vemos Listo, vamos a buscar a... A Chiming Chiming Vamos a ver Chiming La Chuchiming, a ver, ¿por dónde tengo que ir para encontrarla? ¿Aquí? Uh, fácil Estaba a la vuelta de la esquina ¿Necesitan algo? Queríamos preguntarle una cosa, si tiene tiempo, claro ¿Sabes hacer perfume? Perfume, no suelo usarlo y nunca me había parado a pensar en hacerlo O a lo mejor me se confundieron porque sí uso otros cosméticos aromáticos Suelo ponerme puesto cerca al puerto para contrastar el olor a perfume No me gustaría traer a marineros lascivos Eso es lo peor que Paimon ha escuchado en todo el día Pero ahora que lo dicen, ¿no habrán escuchado hablar de los perfumes artesanales de Jinger? ¿Jinger? Ah, Jinger De la tienda Aroma Primaveral, ¿cierto? La misma, las hijas de la familia adinerada solicitan perfumes de ella Se dice que la calidad de sus productos artesanales es la mejor en el mercado ¡Qué bien! Gracias por la información, por fin estamos progresando Vamos a buscar a la tal Jinger Jinger A ver ¿Hacia dónde es? Listo, llegamos, a ver Vaya, vaya, por fin me encuentran, ¿eh? Llevo mucho tiempo esperando ¿Cómo sabías que vendríamos? Hace poco escuché un rumor sobre dos personas que estaban husmeando por la silla en busca de una mujer que olía muy bien Ya estaba preocupada de que no vinieran, de alguna manera esta es como la prueba definitiva de mi atractivo Como que husmeando lo dices como si fuéramos unos villanos Bueno, a la gente le encanta hablar, deberían ser un poco más discretas si no... ¿Qué? Deberían ser un poco más discretas si no quieren ser objeto de los rumores No se preocupen, sé que han venido ¿Será que han venido? Si quieren que les ayude a hacer perfume, ¿cierto? ¿Cuál están buscando? Queríamos usar estas tres flores de seda Tres de una vez por los siete ¿Qué gustos tan extremos tienes para ser tan joven? Quizá los rumores que escuché son ciertos Al fin y al cabo estás buscando un perfume para regalar No es para regalar, es una ofrenda para Red Slapis ¿Es la mejor excusa que se te ocurre? Aunque fuera para ofrecerlo a un dios Eso no explica por qué necesitas tres perfumes Tu historia no se sostiene Espera, ¿no hijos sonli que esta tradición se perdió hace mucho tiempo? Comiso el poema, arranca la flor cuando ésta se abra No esperes hasta que ya no haya flores para romper unas simples ramas Paimon no entiende nada otra vez Bueno, les ayudaré, pero tú serás mi asistente viajera Más te vale poner toda tu atención en mí mientras hacemos el perfume Bien, ¿dónde deberíamos hacer el perfume? En el Valle de Daupa ¿Qué es de la cocina de Sian Lin? Pues a ver, el Valle de Daupa tenía la olla esa gigante Pero no sé dónde se hará un perfume Vamos a leer ¿Valle de Daupa? ¿Qué? ¿En Monsta? Solo estamos haciendo perfume, no tenemos que ir tan lejos Mejor vamos a un lugar poco más cercano Preguntaremos si podemos usar la cocina del restaurante One May Ahora vamos a la cocina, ¿no? Aquí está cerquita, cerquita, cerquita Listo Doña Cosa A ver, ya hablé con el Chef Mao Podemos empezar a trabajar ¿Lista para complacerme? ¿De qué estás hablando? Quiero decir, ¿me está para complacerme siendo mi ayudante? Jeje Mientras lo preparo todo porque no va a supor un poco de agua ¿Qué? Me van a poner a ser mandados Quita, señora ¿Qué hice? A ver, agua Listo, no démosle la doña Cosa Necesito pasar, déjenme pasar Esta agua servirá, ahora necesito tu ayuda Utiliza la mesa de la mesa de fabricación para extraer el aceite esencial de las flores de seda La fabricación de un perfume La fabricación de un perfume utiliza una técnica completamente distinta a la alquimia Mira, deja que te enseñe, tienes que manejar el mortero muy suavemente, así Pero hazlo con firmeza, para que no se te resbalen las manos Ahora usa tu mano más fuerte para mezclarlo a un ritmo constante hasta que comience a salir el jugo de la flor de seda No te preocupes, mira, ya soy una experta Wow, tienes un don para esto, lo entendiste a la primera Llévenmelos a la mesa de fabricación de al lado y pruebe No olvides hacer los tres durante el proceso de extracción en apariencia son idénticos Pero los pondré en recipientes separados cuando el perfume esté listo Entonces, dice que debemos ir a la mesa de alquimia y hacerlo Listo, señora, ya está listo Así que hago mandados a lo que da Wow, que aceite es tan esencial, tan exquisito Pero aún queda la parte más importante Pondré los aceites en agua para hervirlos a fuego lento hasta que casi todo el agua se haya evaporado Es muy importante controlar bien la intensidad del fuego Si es demasiado fuerte, afectará la fragancia Concéntrate en controlar el calor Este es el último paso No malgastes ni una gota de jugo de la flor de seda No necesitamos todo Lo necesitamos todo A ver, ¿qué pasó? Ya tenemos los tres perfumes, fuiste una asistente maravillosa No es lo que crees, pensé en ti todo este tiempo Wow, recordaste lo que te dije Sabes, eres más linda de lo que la gente cree Si me atraparas con la guardia baja podrías engañarme fácilmente En fin, ¿quieres que te dé una breve descripción de cada perfume? Puede que te ayude a combinar el aroma adecuado con la ocasión adecuada Paimon quiere saberlo El primero tiene una fragancia tan dulce que parece sacado de un cuento de hadas Perfecto para las mujeres más jóvenes El segundo es para aquellas con un gusto más refinado Perfecto para las hijas de la alta sociedad Y el tercero tiene una fragancia suave pero persistente Como la niebla que captura la última luz del atardecer Le encantan a las mujeres mayores ¿Está claro? No los mezcles, orruinarás el ambiente Me acordaré Bien, si necesitas ayuda en cualquier momento No dudes en venir a verme Te diré unas últimas palabras antes de partir Si intentas navegar en tres barcos al mismo tiempo Has de saber cuál pisar primero ¿Por qué no debes hacerme compañía en aroma privado mineral cuando tengan algo de tiempo? Bueno, eso me va a entender como que a futuro hay Ahora hay que llevar los tres perfumes a la estatua de los siete Pero, ¿esa cuál sería? ¿Cuál de todas las estatuas de los siete? Porque acá hay como tres en esta ciudad, ¿no? Ah, esa está, listo Pues vamos allá, ¿no? Listo, vamos a hablar con Song Lee a ver qué nos dice Song Lee, ¿qué pasó? Ya tenemos los perfumes ¿Por qué mira fijamente la estatua? ¿Le hicimos esperar mucho? No, no esperé mucho Comparado con el tiempo que lleva Rex Lápiz vigilando a Liyo Esto no fue más que un segundo Bueno, ¿qué pueden compararse con una estatua? Eso es cierto En fin, ¿trajeron los perfumes? Los tres quienes pidieron, ni uno más, ni uno menos Ahora vamos a darlos como ofrendas Ofrecer doncella a la casa dorada Este es el primer perfume Ginger dijo que su fragancia es dulce y perfecta para las mujeres más jóvenes Después ofrecer tejedora de los valles Tiene un aroma elegante, perfecto para las hijas de la alta sociedad Y de última anheló el destino Es como la nivela que captan la última luz del atardecer Perfecta para mujeres más mayores Wow ¿Qué fue eso? Parece que a Rex Lápiz le gusta Entonces la respuesta es el tercer perfume Le gustó el último, ¿no? El de las mujeres más mayores Eh, vamos a darle ese Ese es el que le gusta a las mujeres más mayores, ¿cierto? ¿Significa que a Rex Lápiz es una señora mayor? Podría ser Rex Lápiz puede encarnarse en muchas formas distintas Quizás esa sea una de ellas Qué lástima que solo hayamos visto su forma de dragón gigante y... Esperemos que las siete estrellas de Leiju sean capaces de atrapar al verdadero asesino Eso es problema de las autoridades Nosotros solo tenemos que preocuparnos de nuestra propia... De nuestra despedida a Rex Lápiz Que estarán tramando las siete estrellas y no hay... Todo sea por ver la subida, vamos a darle a la primera Entonces ya hay nuestro paso en los preparativos ¿Qué más hay que hacer? Pues podrían ir a pedir prestada la campana purificadora ¿La campana purificadora? Ahora mismo una amiga mía, Madame Pink Es quien guarda la campana Deberían estar en la terraza, Yuki Solo tienen que preguntarle, ella sabrá qué hacer Entendido, pero... ¿Esta vez no viene con nosotras, señor Sunli? Por cierto, motivos no puede estar ahí en persona ¿Podrían encargarse de ello? Que actitud tan misteriosa de repente Bueno, amigos Yo creo que vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy Para poder, eh... Pues hablar con Madame Pink en el próximo capítulo Y continuar con todos los arreglos Para las exequias de Reds Lapis Así que muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar y suscribirse Si les ha gustado este video Y nos vemos en la próxima Bye, bye El próximo capítulo de hoy Gracias.